les agrada la moda asiática a mí también por eso aquí les tengo camisas de saran para que se las regales a tu novio novia tu mamá hermana oa ti misma porque no son muy bonitas y simples para chicas como tú con envío gratis a todo méxico por si te interesa el link de la tienda está en la descripción o me puedes encontrar en mercadolibre como caping cube hola chicas de caping cube ya es nuevo año 2020 te has puesto propósitos para este año puede que sí o que no en cualquiera de los dos casos este vídeo te servirá ya que estaré hablando primero de cómo cumplir tus metas o propósitos y el próximo año asombrarte con los resultados y segundo qué metas te puedes poner por si aún no tienes nada en mente así que comencemos cómo cumplir tus metas según unos estudios tan sólo el 12 por ciento de las personas logran todo lo que se proponen porque esa gente si puede porque los demás no una especialista llamada marla tabaca hizo un estudio sobre esto donde nos da varios consejos que podemos seguir para lograr nuestras metas por ejemplo enfocarte sólo en un objetivo a la vez cuántas metas te pusiste este año 10 20 pues a fin de lograrla según los expertos debes empezar de una en una logras una y sigues con la otra ya que todas a la vez se te hará más difícil y lo terminarás dejando así que cuál es tu primer objetivo número 2 ser positivo no te atormentes pensando en lo que no has podido alcanzar años anteriores mejor piensa que este sí es tu año y que este año si podrás lograrlo de esta manera es más probable que lo logres número 3 piensa bien en qué propósitos quieres en qué quieres lograr un factor principal para no lograr lo que queremos es la falta de motivación así que no te pongas objetivos que no te interesan tanto sólo porque se lo puso alguna amiga o porque es popular ponte algo que te apasione realmente y quieras hacer punto número 4 visualízate después de un tiempo cuando hayas alcanzado tus metas pensar en lo que lograrás y visualizarte te ayudará a motivarte y emocionarte esto te ayudará a seguir y no rendirte así que nunca dejes de visualizarte con tus metas ya cumplidas incluso en los tiempos de caída cuando ya no quieras hacer nada visualízate párate y sigue número 5 ponle plazos de tiempo a tus propósitos es cierto que a nadie nos gusta que nos presionen pero a veces necesitamos presión para actuar así que ponerte fecha límite es una buena manera de organizarte y presionarte a la vez para alcanzar lo que te propongas número 6 comparte tus metas otra manera de presionarte es compartiendo con otros lo que harás y es bueno no sólo te anima a lograrlo también disminuye el miedo al fracaso puedes platicar con tus familiares de tus propósitos y qué harás también puedes ponerlos en tus redes sociales u otras partes de esta manera sentirás un poco más de presión y compromiso por hacerlo y estoy segura que lo lograrás por ejemplo aquí porque no notas en los comentarios lo que quieres hacer este año yo los estaré leyendo y los demás también y así también nos damos ideas número 7 es bueno tener en mente lo que piensas hacer pero si te pones a escribir hacer un esquema o algo así con todas tus metas plazos y posibles resultados es más probable que lo logres además podrás ver tus escritos cada vez que te desanimes y seguir adelante también con las anotaciones podrás llevar un registro de todo lo que vayas logrando y eso te animará aún más número 8 si logras alguna de tus metas recompénsate nada es mejor que la satisfacción de haberlo logrado pero una recompensa te ayudará a seguir con lo demás número 9 y último si te caes no renuncies siempre va a haber altibajos en ocasiones habrá meses o semanas que estarás haciendo todo bien y después nada y podemos desanimarnos y tirar la toalla como se suele decir pero no lo hagas levántate y sigue adelante que lo último que hagas sea renunciar a tus metas y tus sueños qué tal qué te parecieron estos puntos a seguir para alcanzar tus metas prácticos no te parece síguelos todos y verás que lograrás todo lo que te propongas ahora qué metas puedes ponerte si no tienes ninguna y no se te ocurre nada te daré algunos ejemplos hacer nuevos amigos viajar a algún lugar que te guste ahorrar dinero para que tú decides ser organizado ser fitness igual a adelgazar igual a comer más sano aprender algo nuevo ya sea un idioma o un curso de algo que te guste pasar más tiempo con tu familia conocer lugares nuevos leer más libros quizás haya alguno que te guste enamorarte mudarte a vivir sola o solo mudarte estresarte menos adoptar un perrito o un gatito levantarte más temprano y lo más importante es ser feliz ¿te gustó alguna? espero que lo logres eso es todo por este vídeo dame un me gusta si te gustó suscríbete si aún no lo has hecho y lo más importante activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis próximos vídeos y antes de que te vayas pásate por la caja de descripción ahí te dejaré mis redes sociales y mi tienda en línea por si quieres pasar a visitarlas eso es todo hasta el próximo vídeo adiós no 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 no